Gracias por ver el video. Y para que el amigo Romeo de la Alfa haga un video audio, estoy transmitiendo con el Baofeng BF5S Plus para prueba ahí y la impresión general de todos los comensales que están acá en esta rueda. Espero que me reciban bien. Esta es la segunda ruedita antes de que siga cargándose el picharraco por acá. Charlie Alpha 3 Golf Delta India. Charlie Alpha 3 Mike Uniform Doctor. Entrega. Con previa negativa. Charlie Alpha 3 Golf Sierra November. Charlie Alpha 3 Mike Uniform Doctor. Aquí directamente con el Baofeng BF5S Plus. Ya transmitiendo ya en este video oficial. Y impecable. Y ahora vuelvo a la condición Icon para que siga cargando este radio. Así que ni un problema chiquillo. Ha funcionado bastante bien. Y contentísimo de que haya tenido buena aceptación este aparato. El Icon estoy pensando en venderlo barato. Ah, no sé. Las 500 lucas yo creo por ahí. Gracias. 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 Gracias.